Sin ser experto en tartésicos, los rostros que han aparecido vinculados a la civilización tartésica me parecen interesantísimos. Yo creo que son, se refleja ahí hasta qué punto el mundo tartésico es un mundo proto-ibérico que en parte se construye con los préstamos culturales, con las influencias del Mediterráneo Oriental, que son fenicias pero que también llevan incorporadas trazas del influjo griego y el influjo etrusco. Tartésicos, hasta donde se ha planteado durante mucho tiempo, es el mundo indígena proto-ibérico, entre comillas, de las marismas del Guadalquivir, que a través del influjo fenicio y del Mediterráneo Oriental se dinamiza hasta convertirse en un reino próspero, cuya prosperidad en parte tiene que ver con el intercambio comercial que va a hacer con ese Mediterráneo Oriental, como elemento vector central del mundo fenicio. Pero, dicho esto, yo considero que es autóctono. Es decir, que se puede conocer el mundo proto-ibérico desde tartésicos. Es decir, no sólo les ahí, no sólo les ahí, el influjo fenicio y del Mediterráneo Oriental, sino que con vestiduras del Mediterráneo Oriental, lees la cosmovisión proto-ibérica. Es un ejercicio de discernimiento que todavía está pendiente de hacerse, en parte porque todavía las fuentes y el registro arqueológico no terminan de darnos todas las claves. Aquí, maldita sea, bien está recordar la leyenda de Gargoris y Avidis que nos recoge Justino, el mito más antiguo, la leyenda más antigua que se cuenta sobre España, que la recogen los romanos ya como una cosa muy antigua de un Tartesos que ya no existe. Como si fuera una antigua leyenda que cuentan los turdetanos, descendientes ahora sí ibéricos de los proto-ibéricos tartésicos, como la leyenda antigua de su tierra. Que la recoge el romano diciendo, ojo, y luego cómo me parece que es Estrabón, y lo digo de memoria, me puedo equivocar, el que dice que los tartesos tenían leyes antiguas de más de seis mil años de antigüedad. Leyes antiguas de más de seis mil años de antigüedad. Bien, normalmente estas referencias de Estrabón se han tomado un poco como si fueran exageraciones y considerando que todos estos mitos y leyendas son falsos, a día de hoy los historiadores empiezan a darse cuenta, cuando se apean de la burra del positivismo, de que muchos de esos mitos y leyendas reverberan verdad. Pensemos en el famoso libro de las invasiones de Irlanda, que cada día están más convencidos de que cuenta con lenguaje mítico, poético, un proceso histórico de colonización de Irlanda producido desde Brigantia, desde el noroeste de España. Entonces, para mí, lo que ha aparecido en Tartesos es tartésico y refleja como tal ese mundo tartésico de un zócalo indígena protoibérico con influjos culturales llegados del Mediterráneo oriental. A partir de aquí me parece una preciosidad, los rostros que han aparecido me parece una preciosidad. Ahí me han recordado a la India, es una cosa personal mía, las estatuas de la India, la sonrisa esa que tienen de Ananda, en la India. Y aquí lo interesante sería indagar al máximo el contexto de esos rostros, porque detrás de dónde están, en qué lugar o qué papel ocupan, es donde se nos dan las pistas de la cosmovisión tartésica en el yacimiento que han aparecido. Y no sé si puedo decir alguna cosa más así a bote pronto. La coincidencia con los pendientes que parece ser que se habían encontrado anteriormente, que están en el Museo Nacional de Arqueología, que parece ser que son los mismos que aparecen en estas figuras que han encontrado. O sea, es una continuidad. No lo había leído eso, sí, qué bueno, qué bien, qué bien, qué bueno. Había un rasgo evidente de continuidad. Exacto, o sea, que parece ser que el dibujo del pendiente, que está suelto en el Museo Arqueológico, parece ser que el diseño, el dibujo, la forma de este pendiente es el mismo que aparece en estas caras. Con lo cual lo casan como que tendrían que ser de la misma época, claro. Claro, claro. Qué interesante. De esta manera no lo he leído en profundidad esto. Pero yo reivindico los artesos no como una lectura que se hace sobre el solar hispánico del mundo fenicio, sino una lectura que se hace en el solar hispánico del mundo hispánico protoibérico más de la edad del bronce que de la edad del hierro, con vestiduras del Mediterráneo Oriental. Pero yo no creo que haya aculturación, es decir, pérdida de la cosmovisión protoibérica por sustitución de dicha cosmovisión en la cosmovisión fenicia. O sea, no creo que los tartesos estén manejando la cosmovisión fenicia, aunque estén recibiendo el influjo del comercio con ellos, con el Mediterráneo Oriental. Por eso para mí hay que seguir indagando y ahí reivindicar, bueno, como... De hecho, quiero preparar un vídeo sobre... Escribir sobre ello, sobre el Gargoris y Avidis. Sobre todos los elementos de tradición, incluso de viaje del héroe, que aparece esa historia maravillosa de Gargoris y Avidis que en España estaba olvidada, la recuperó a Sánchez Dragón, que en paz descansa, ¿verdad? Que fue el primero que a finales de los 70 dijo, ojo, historia mágica de España, ¿no? Y nos sacó el pulso sobre el tapete de nuevo la leyenda que recoge Justino, ¿no? Un autor latino. Román. Claro, el problema que hemos tenido en España es que quitando quizá las cuevas de Altamira y un poquito de ibérico y de gentibérico, no se ha explorado ni se ha excavado nada. Entonces, claro, las culturas griegas, además de lo que nos han dejado escrito y a nivel de pensamiento sí que se sabe todo el mundo, entonces a partir de ahí hay de investigado. Roma fue un imperio que siempre ha estado ahí y siempre se ha sido protegido, pero en España si hemos tenido antiguamente alguna población de interés relevante, como no dejaron nada, o mejor dicho, como no ha quedado nada a la vista de aquello, no se ha investigado y no se conoce. Yo por eso, y te estoy de acuerdo contigo, lo dicen los tartesos, es de que no es tanto unos fenicios que vivieron a España y acaban de ser con tartesos, sino yo creo que es una población de aquí que sí puede recibir alguna reminiscencia de los fenicios, pero hasta aquel punto también no puede haber ido en otra dirección, que los mismos tartesos hubiesen dado algo a esos pueblos orientales cuando vinieron a verles también. En España cada vez se excava más y se comprende más, es decir, obviamente la España prerromana no es la Grecia de Platón, Aristóteles, Homero y los presocráticos, ¿verdad? Ni es la Roma, en ningún caso, ni de la República, la Monarquía, el Imperio. La España prerromana está en estadio tribal, ¿verdad? Entonces hay que entender que es así, pero si se excava y van saliendo restos, yo creo que a veces se comprende mejor. De hecho se comprende mejor, yo creo, el papel fundamental que tiene en el proceso histórico, antropológico, casi de etnogénesis, desde lo hispánico. Yo creo que además cada vez se reivindica más. Pero es verdad que en tartesos creo que lo que hay que subrayar es que no es mera presencia de tradición fenicia sobre el solar hispánico y las gentes hispánicas, sino que serían gentes hispánicas protoibéricas que con préstamos culturales de su relación con el Mediterráneo Oriental están expresando su propio acervo. Y entonces aparecen esas esculturas preciosas, ese rostro sonriente, que es una maravilla, ¿no? A mí me encanta porque transmite una especie de bienaventuranza, de estado de paz. Me recuerda la sonrisa a veces de las esculturas de Buda, ¿verdad? A día de hoy ningún escultor hace esos rostros. Siempre son desencajados. A mí entonces me ha gustado mucho lo de tartesos, pero vamos, que lo he leído por encima. Lo he leído por encima y estoy hablando, bueno, pues de las noticias y tal. Espero que vayan sacando publicaciones. Yo entiendo que de ese yacimiento va a acabar saliendo una muy buena e interesante publicación. Pero Gonzalo, yo, lo que voy a Gonzalo, por ejemplo, es... A veces le pruebo y le hago una exageración para que se entienda. La gloriosa Esparta, la Esparta que tenemos todo el mundo en la cabeza, ¿por qué la conocemos? Por Atenas. Porque si hubiese sido por su legado histórico, hubiese dejado ellos de ciudades o de estados o de cultura, no era una población que... De hacer grandes esculturas. No era una población de hacer grandes cosas el mundo fanalónico. Sí, entiendo lo que quieres decir. Esparta la conocemos por lo que cuentan los griegos y las fuentes clásicas de Esparta. Los restos arqueológicos de Esparta no son especialmente portadores de datos al respecto. Y bueno, sí, aparecen escudos, los cascos famosos, etc. Pero es verdad que si no tuviéramos las fuentes clásicas, las fuentes literarias que se llaman al respecto, que están escritas desde dentro de Grecia respecto a Esparta, pues no sabríamos casi nada. Escavaríamos, encontraríamos, pero no podríamos conocerlo. Entonces, es verdad que de muchas cosas de la Europa Antigua, pues te falta la crónica. A ver, ¿qué decían los galos de sí mismos? ¿Qué decían los britanos o los druidas de la isla de Inismona de sí mismos? No lo sé. ¿Qué contaban de sí mismos los cántabros y astures? Yo digo que, en parte, esto se podría discernir en la cerámica de Numancia. La cerámica de Numancia tiene algunos dibujos espectaculares, increíbles, que no hemos terminado de discernir. El más significativo es el famoso vaso de los toros. Hay quien plantea que hay una cosmovisión completa, una cosmogénesis, un relato de la creación. Recogido de manera abstracta, con el estilo ese abstracto y esquemático de la cerámica de Numancia. Esa cerámica posiblemente siempre está narrando algo. O haciendo referencia a un fenómeno cultural del tibérico. Pero no tienes manera de descifrarlo. Es como si encontraras, no sé qué decirte, ilustraciones del cuento de Caperucita Roja y no conocieras el cuento para nada. Y vieras una niña, un lobo, no sé qué, dirás, hostia, qué historia mental ha contado aquí. Me falta el guión completo. Sé que es una historia y no sé cuál es. Bien, pues, en parte algo así, usando ese ejemplo tan tonto para entendernos del cuento de Caperucita Roja, se da en la cerámica de Numancia, que yo creo que está pendiente un buen ejercicio de comprensión de ella. A quien vea esto, yo le invito a que entre a buscar el vaso de los toros de Numancia. Es un vaso, además, gigantesco. Con la cachoescena de los dos toros que se juntan por en medio, se abren, uno está de frente, otro está de perfil. Parece que cabalgan sobre el mar, del mar surge como un pez. La fíbula de Braganza, donde aparece el guerrero celta con un lobo que le ataca y la fíbula se cierra con una cabeza de jabalí. Pues todo el mundo está convencido a día de los estudiosos de que ahí te está contando una historia. Una historia que no conocemos. Martín Almagro Gorbea, en su libro que escribió sobre mitos y leyendas celtas en España, nos cuenta las leyendas gallegas. Si te ataca un lobisome, que es el hombre lobo ese gallego, que es como un lobo gigante, dice, atrévete a meter la mano en la boca y cógele la lengua. Si le coges la lengua al lobisome, pierde su poder y desaparece o se convierte en un hombre y deja de ser una bestia feroz. Bien, pues encuentras en la cerámica ibérica de Elche, no de Galicia, de Elche, del Mediterráneo, de España Mediterránea, una cerámica donde se ve al guerrero con la lanza metiendo la mano en la boca de un lobo y agarrándole la lengua. La misma escena que se ha contado en Galicia, en la cultura popular gallega tan rica, tan hermosa que tenemos en la España Atlántica, al lobisome, que es el hombre lobo gallego, atrévete a meter la mano en la boca y coge la lengua y te acabas con él. Bien, pues eso mismo es una cerámica ibérica. Pero es que, ojo, todos recordamos cómo atan al lobo Fenris los vikingos. Entonces, ¿cómo atan al lobo Fenris? Tyr mete la mano en la boca del lobo, ¿verdad? Y le arranca la mano después, ya cuando le terminan de atar. Entonces, ojo, yo considero que es verdad que hay mucho pendiente de discernir de ese pasado y hay que saber hacerlo además con fuentes cruzadas, ¿no? De Hispania, Bretaña, de la Galia, de las fuentes que te quedan del mundo germánico antiguo, ver las líneas de los paralismos, las líneas de continuidad. Pero yo creo además que a veces escaba más, escaba mejor. Yo todavía estoy esperando. No descarto una piedra roseta del mundo ibérico. Y bueno, pues llegará a saber mucho más de él. Pero por ahora, fíjate lo de Tartesos, los rostros esos de Tartesos. A mí me ha encantado mirarlo. Ojo, la mirada de estas esculturas tartésicas que me recuerdan a la India, cuando en la India retratan a Shiva y a Shakti, que están en ese estado de ananda, ¿no? De contento interior, de señorío de sí, ¿no? Joder. Sí, sí, y lo que comentas es, estoy contigo, ¿no? De que, bueno, sobre un sustrato protoibérico, lo que hay es influencias, como mucho, de esos pueblos orientales. Que, en definitiva, es un poco lo que quizá pasa con los íberos y los teltas, que genéticamente tampoco hay muchas diferencias. Casi las diferencias vienen por motivos culturales, por esa influencia que tuvieron los íberos a través del Mediterráneo, o de griegos, de fenicios y tal, ¿no? Pero, bueno, en definitiva, algunas de las teorías hablan de que el origen de los íberos también, por la zona de Latén y tal, ¿no? Hals, tal, ¿no? Bueno, yo ahí no estoy tan de acuerdo. Yo, a día de hoy, considero... Yo, a día de hoy, estoy convencido, considero, y así lo he leído, por ejemplo, también Martín Almagro Gorbea, que el mundo ibérico tiene la influencia genética de las estepas, ¿no? Del Kurgan, como se dice, ¿no? Del mundo indoeuropeo. Pero el sustrato neolítico europeo, el neolítico preario, por decirlo así, está muy vigente en el mundo ibérico. Quizás, desde el punto de vista genético, tiene una proximidad en el marcador haplogrupo R1B, ¿no? Que dices, joder, pues se parecen los edetanos y los arebacos. Ya, pero los edetanos hablan una lengua que no es indoeuropea, y practican el culto a la mujer de poder con la dama de leche, ¿verdad? Que encima es una urna de incineración. Dentro está la ceniza de la mujer. Yo considero que en el mundo ibérico, el antiguo sustrato del neolítico ancestral, del mundo de la magna mater neolítica, está vigente y se puede estar manifestando en la pervivencia de esa lengua preindoeuropea, cuyo último heredero dijimos que era el vascuense, ¿os acordáis cuando hablamos de la mano de Irulegui? Que decíamos, oye, que eso es de todos. Es la lengua prerromana que ha pervivido. De los vascones. En un proceso antiquísimo, que lo que llega ahora es muy residual, pero tiene un eco remoto con la lengua de los íberos. Porque era una lengua que se hablaba así, entre los vascones del Pirineo y los edetanos de Alicante. Entonces, es de todos. Que quede claro, yo siempre lo digo así, el vascoense es de todos. Otra cosa es que, por supuesto, su lugar natural sea vasconganas. Pero decía que en el ámbito concreto del mundo ibérico daría la impresión de que hay la pervivencia del sustrato previo neolítico, sobre el cual se superpone el mundo indoeuropeo, pero sin llegar a subordinarlo. De tal modo que se mantiene la lengua preárea y algunas prácticas aparentemente religiosas de culto a esa mujer de poder, la dama de Baza. Es otra urna incineraria. La señora está en un trono y está en una tumba y le han puesto falcatas a los pies. La tía se ha enterrado y le hacen una ofrenda de falcatas ibéricas, de espadas. Pero esa mujer de poder no es la típica diosa madre con pechos abundantes y tal, sino que es un poco el remedio, el símil de Atenea, que es una diosa, pero una diosa solar, una diosa hierárquica. La dama derecha con las falcatas, Atenea también, diosa guerrera. Quizás tengas razón, su resonancia no es la madre neolítica de grandes pechos, grandes caderas, o la diosa en Creta, recordáis, la diosa en Creta que va con los pechos desnudos y agarra a las serpientes con las dos manos. No parece que sea esa magna mater, exactamente, quizás tiene una reminiscencia que nos dé más eco de Atenea, con el casco y la lanza, la verdad, y se enfrenta a Tifón, quizás tenga más esa resonancia, pero yo reconozco que es difícil saberlo a día de hoy, es decir, yo considero que existe el misterio de los íberos, mientras que de la céltica europea, cada vez sabemos y entendemos mejor, del mundo ibérico, sí, quizás están en la línea del mundo ibérico, en la línea esa de los pueblos etruscos, de pueblos falásticos... Exacto, están en esa línea que no terminas de discernir, están en esa línea que no terminas de discernir. Nos faltan fuentes, yo creo que ojalá aparezcan fuentes, ojalá aparezcan más fuentes que nos permitan seguir tirando el hilo, esa piedra roseta del mundo ibérico nos podría ayudar, pero el mundo ibérico propiamente dicho, que es la España mediterránea, la España mediridional, y ojo, la margen derecha del Ebro hasta Navarra, todo eso es el mundo ibérico, o sea, la margen norte del Ebro, desde la actual Navarra hasta Cataluña, la España mediterránea, la España medidional, todo ese marco es el marco de la España ibérica, el resto es la España indoeuropea, céltica y celtibérica, ¿vale? Pero la España ibérica, el margen derecha del Ebro, España mediterránea, España medidional, ese mundo ibérico sigue siendo en cierta medida, desde el punto de vista de en qué cosmovisión se mueve o a qué horizonte nos remite, un tanto misterioso. Sí, sí, juega entre dos madres. Porque no se remite ni al mundo celta, ni al mundo germánico, ni al mundo romano, ni al mundo griego, ni al mundo fenicio, ni a los númidas del norte de África, por supuesto. Entonces, yo tiendo a pensar que tiene que ver con el neolítico que así lo he leído en Martín Amor Gorbea que me parece un autor que suele clavar y hilar fino, que ve ese eco neolítico o preindoeuropeo, la Europa preindoeuropea aunque suene redundante. Sí, 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 pero bueno, habría que ver si esas sociedades eran sociedades también trifuncionales, ¿no? Porque los reyes, los reyesuelos de los que se habla, Indivis, Mandonio, se sabe también si tenían la función sacra unida a la función política. Esa sería la primera, el primer estamento, el segundo sería propiamente guerrero, ¿no? Y el tercero, artesanos y tal. En ese sentido, sería, respondería a la pirámide social de cualquier pueblo indoeuropeo, ¿no? Ahora no sé, no sé si esa generación... No, no lo sé, mira, yo aquí reivindicaría el estudio del mito y el folclore tradicional del norte de España, del Pirineo Navarro a Galicia. Fíjate que en la montaña leonesa existe un personaje del folclore eférico como de cuento de hadas que es la viella, la viella, que vive en una cueva y prepara el pan en un horno y es relativamente bondadosa, pero no es la autoridad de esa montaña, la viella, es la montaña leonesa, son tierras de Asturias y Cantabria. Pero te vas al Pirineo Navarro, que además se ha hecho una película ahora, la Irati se llama, Irati, te la recomiendo, la película Irati, está grabada entera en Vascuente. Bueno, en el Euskera este que se hicieron, ¿no? Para hacer el País Vasco actual, pero bueno, está grabada en Vascuente. En esa película se llama Irati, si aparece el mito de Mari, que es la diosa madre del mundo vascongado, o del mundo vascón, que vive igual en las entradas de la tierra, también tiene un horno, pero aquí es autoridad y señora del bosque. Y su marido ha nacido de ella y es el dragón, una gran sierpe, que no recuerdo ahora cómo la llaman en Euskera, pero a mí me recuerda al cúlebre, al famoso cúlebre asturcántabro, las leyendas del cúlebre en la montaña asturcántabra, pero en ese caso parece que el mito original está menos degradado y se mantiene más próximo a la raíz originaria, con Mari como diosa de la naturaleza, el bosque y las entrañas de la tierra, guardiana de tesoros y sabiduría, aparte de guardiana del horno del pan, que es una escena neolítica por excelencia, el horno del pan, y su marido es la serpiente de la tierra, entonces daría la impresión de que en ese mito vascón, que en realidad es Navarro, no es de las vascongadas, recordad que vascongada es tierra de bárdulos, caristios, astigones, que recibe la superposición vascona con la que hay del imperio romano, el núcleo vascón originario es el Pirineo Navarro y el Pirineo oscense, el Pirineo de Huesca, ese mundo vascón originario, el Pirineo Navarro mantiene quizás una leyenda aparentemente folclórica, férica diríamos, pero más próxima a la matriz originaria, con una diosa Mari que ya no es la viella de León, sino que ojo, es la señora del bosque y la naturaleza, temible, entonces ahí se estaría manifestando una cosmología o una mitología que nos resuena más con la idea de la Magna Mater, las famosas tesis de Marina Jimbuta sobre la Magna Mater Neolítica que conocemos, suena más ahí que con una Atenea, que nace la cabeza de Zeus gritando para espantar a Tifón. Sí, sí, si lo asimilas con el mundo íbero, ahí habría otro aporte más, otro componente más, digamos, material cal lunar, y ese es lo que comentábamos, es que se mueven entre dos mares, porque, por ejemplo, te pillan la estela de Sinarcas, ahí al lado de Valencia, y diez de las runas que aparecen son clavadas a las runas nórdicas, incluso las runas nórdicas. Ese es otro tema, eso es otro tema, el alfabeto ibérico, que ya aparece en el mundo tartésico, y que se da en todo lo que es el ámbito ibérico, y lo cogen prestado los celtíberos, los celtíberos arevacos, los del altiplano soriano, en parte se llaman celtíberos porque son celtas con préstamos culturales ibéricos, básicamente es eso, celtas con préstamos culturales ibéricos, el alfabeto ibérico es un alfabeto rúnico, muchísimo más antiguo que las runas vikingas. ¿Por qué? Esto es un tema que no se termina muchas veces de trabajar. ¿Por qué hay un paralelismo tan marcado entre las famosas runas vikingas que tanto gustan a los neopaganos, a los asatru y demás, a los nordicistas? Hemos hablado antes del nordicismo, no vamos a entrar ahora en ello, el problema del nordicismo. Esas runas que tanto gustan a los nordicistas las tienes en los íberos que hicieron la dama de Elche, la dama de Baza, hostias, los layesken, famosos, los layetanos de Barcelona, están usando un lenguaje rúnico. ¿Por qué esa similitud? Pues no se sabe. No lo sé. Normalmente te dicen que en realidad es un alfabeto fenicio. Normalmente te dicen no, es un alfabeto fenicio reformulado. La típica tesis, yo las llamo las tesis que tienen una especie de ponerlo todo siempre fuera de España. ¿Verdad? Pero esa tesis fenicia yo diría oye, ¿y por qué los íberos cogen un préstamo de alfabeto fenicio y les salen las runas y siglos después con una similitud casi del 80% en Escandinavia están usando esas runas? Al Germán Bir descubrió runas más allá, más al norte de la Urgeima Indoeuropea, ¿no? Allí no llegaron los fenicios. Vamos, me extrañaría mucho, ¿no? Entonces, yo para mí soy uno de los misterios de los íberos. Estamos hablando del misterio de los íberos a colación del misterio de Tartessos. El mundo ibérico tiene un elemento misterioso. Yo remito en gran medida, ya digo, al mundo neolítico, sabiendo que es una hipótesis que puede ser falseada de aquí un tiempo. Uno de los misterios ibéricos es la runa. ¿Por qué manejan esas runas? Que es verdad, además, está hasta en internet, quien nos vea, yo digo, pon alfabeto rúnico ibérico, y luego alfabeto vikingo, es decir, hostia, pero bueno, está en el Museo Arqueológico, yo cuando hago las visitas al Museo Arqueológico, hay ahí una estela celtibérica, bueno, estela celtibérica y otra ibérica, están las dos juntitas con el alfabeto debajo colocado, y digo, miradlo. Entonces, a veces hay gente esa que le gusta el tema pagano, vikingo, le digo, oye, ¿esto qué te crees que es? Bueno, parece vikingo, digo, bueno, tío, mira, esto es celtíbero de Soria y esto, pues, de Alicante. Reivindícalo, reivindícalo, no te fijes tanto en el norte, ¿no? De Soria, de Soria, me gusta. hombre, no, yo digo, porque Soria es la provincia por excelencia, de los Areva, por denumante, y luego que Valencia y Alicante es donde ha aportado, bueno, y Barcelona, y Tarragona, pero yo creo más Barcelona, incluso Barcelona y Valencia y Alicante, yo creo que han aportado un montón de restos arqueológicos ibéricos, el Museo Ibérico de Elche es una pasada, el Museo Ibérico de Elche es una pasada, el Museo Ibérico que han abierto en Jaén, que remite básicamente a los oretanos, cuyo, cuyo, el nombre de muchos de sus tribus empezaba con Ili, Ili, y se piensa que significa de los lobos o manada de lobos o, y claro, ya aparece en el ámbito oretano la pátera del perotito con el lobo dentro que se está comiendo una cabeza humana pero que en realidad tiene zarpas y se está vistiendo con la cabeza del lobo, se está encapuchando un lobo. O sea, Santi Esteban, Santi Esteban, ahí encontrarse lo, si es el, no es la, bueno, la pátera del perotito que aparece en, no sé, en Santi Esteban, en Sierra Morena entre Jaén y Albacete. Si es un pueblo de Jaén es que lo sé porque la novia es un amigo que era de San Quistero. Ah, claro. La pátera del perotito, Sierra Morena, la zona de Sierra Morena ocupada por los oretanos, que eran bastante más por eso los que creemos, son los que han legado bastantes culturas, bastantes esbotos. Pues esos pueblos que dices que empiezan por Ilis, ¿no has dicho? Sí, en el ámbito oretano, o sea, el oretano como pueblo general con distintas tribus. Sí, que eso pillaba zona de Granada también porque yo nací en Illora, ¿vale? que empieza por ILL y ahí había también poblado íbero, ¿no? Ah, salió. Ah, mira, qué caro. Pues ese ILL se cree que es un término típico del lenguaje ibérico y muchas veces relativo al lobo. De hecho, ha aparecido en el registro arqueológico más figuras de lobo en el ámbito ibérico que en el ámbito de la céltica hispánica, sabiendo que el lobo tenía ese valor, no voy a decir totémico, pero para entendernos, coloquial, lo pongo entre comillas, no de referente. Claro, el museo arqueológico tiene incluso una especie de yugo de caballos para un carro ibérico y el yugo está rematado con dos cabezas de lobo espectaculares. Sí, sí, supongo que también lo que dices tú, digamos, el sentido ese de hacerse, ¿no?, con la fuerza guerrera del lobo y tal, ¿no?, de los líderes guerreros, pues hace que, por ejemplo, según se dice, hubo en un momento dado del pueblo donde nací un caudillo, ¿no?, que se llamaba Ilurco, ¿no?, y supongo que el nombre vendría por eso, ¿no?, por su ferocidad, por la derecha suya, ese tótem del lobo, lo voy a buscar porque he estado escribiendo sobre los íberos para un libro que vas a ir de aquí a poco, hay una parte sobre los íberos y me ha sonado y te puedo decir casi que, no, es que lo tendría que buscar aquí en el registro del disco duro, pero el papel de Ilurco en la lucha, ¿no?, de la Segunda Guerra Púnica posiblemente. Pues sabes que durante la Segunda Guerra Guerra Púnica, bueno, los íberos primero del lado, el lado romano están ahí, ¿no?, como Indivil y Mandonio, ¿verdad?, que se le recuerda en Lérida con la escultura esa, Indivil y Mandonio, las falcatas. Sabéis que Indivil, Mandonio es ejecutado por los romanos, creo que es crucificado, e Indivil lucha hasta el final y nos cuenta Tito Livio que primero muere toda su guardia personal alrededor de Indivil y al final a Indivil le lanzan una jabalina y le clavan con la jabalina en el suelo. O sea, no se irán ni a acercar a él, o sea, les van derrotando y ya vea, la lanzabas, y muere el tío de pie clavado con la lanza al suelo, Indivil. Sí, sí, qué manera, qué manera, sí, sí. Más heroico. No hay películas sobre estas cosas, la juventud le daría un salto a la cabeza, le dejarían de ser no binarias, tío, dirían, joder, es una maravilla, yo quiero encarnar el guerrero absoluto, aunque sea un humilde zapatero, yo quiero tener dentro de mí el coraje de Indivil. Sí, sí, hoy me he comentado un compañero de trabajo que tenía un conocido que casi se muera atragantado, comiendo, no sé qué, y digo, hombre, yo, por favor, que no me muera así de una manera tan ridícula, que me muera como Indivil, ¿no? Como yo que sé. En fin, bueno, yo que sé. En fin, bueno, señores, pues eso es lo que podemos contar, nos hemos enrollado porque nos habéis preguntado sobre Tartesos. 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 Tartesos.